Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de Julio y recordemos al profeta Isaías Isaías significa Dios Salva Isaías fue para Israel un héroe nacional Un poeta maravilloso La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes, la belleza literaria de sus profecías Lo convierten en un clásico de la literatura de Israel En el capítulo 6 de sus profecías Narra como fue que Dios lo llamó a profetizar Dice así Vía al Señor Dios sentado en un trono excelso, elevado Y miles de serafines lo alababan cantando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Yo me llené de espanto y exclamé Hay de mí que soy de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador Y mis ojos ven al Dios todopoderoso Entonces volvió hacia mí uno de los serafines y tomando una de las brasas encendidas del altar Las colocó sobre mis labios y dijo Ahora has quedado purificado de tus pecados Y oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mi mensaje? Yo le dije Aquí estoy Señor Envíame a mí Y ese día entonces inició a llevar a la gente el mensaje de Dios Pidiéndole que se apartaran de su vida de pecado Una de las más famosas profecías que hizo este gran vidente Fue la de Enmanuel Y afirmó así He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo Al cual llamarán Dios con nosotros Así estaba avisando con siete siglos de anticipación El nacimiento de Jesucristo De María Virgen Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes Por ejemplo el de la vid y el viñador En la cual compara el pueblo de Dios con una vid O con una plantación de uva a la que el Señor Dios la cuidó La regó La abonó Y viene a buscar buenos frutos Obras buenas Y encuentra que solo le producen frutos amargos Obras malas Entonces el Señor abandona su plantación Y la deja en poder de los enemigos para que la pisotee Y la destruya Confiemos en Dios Manos eternas nos sostienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!